Saludos y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, traemos la información y la orientación para el día viernes con mejor información y asesoría para todos ustedes con Franklin Herrera. Asesoría total para todos ustedes, día viernes 28 de junio, ya hoy está para todos ustedes la revista digital, ¿quieres adquirir la revista digital de Franklin Herrera? Envía la palabra revista, revista, revista a través del 0414-220-6399, 0414-220-6399 con la palabra revista, revista, revista. Desde hoy va a estar con nosotros seis días de información, seis días de orientación personalizada con Franklin Herrera y sorpresas muy grandes para Guacharo y muchísimas cosas más. Así que envía ya la palabra revista, vamos a arrancar por todo lo alto el día de hoy a través del 0414-220-6399. Buena información. Bueno, nuestros, nuestros regalos abiertos para todos ustedes. Me gusta mucho lo que es esa información del cien pies, el cien pies y el cien pies. Iguana, iguana cien pies para todos ustedes. Bendiciones. Los quiero mucho. Y a seguir adelante con la información de Franklin Herrera. Bendiciones.